Hola, ¿qué tal? Les habla Leticia Sánchez de la iniciativa Mujer Tierra, dedicada al estudio y conocimiento de la vida en el estado de Oaxaca, México, actualmente acompañante de la comunidad de aprendizaje agroecológica en Tlacochahuaya, Teotitlán y Etla. Hoy les quiero transmitir a través de este vídeo con imágenes sobre dos prácticas tradicionales para construir conocimiento y que considero fundamentales para transmitir, compartir y reforzar saberes en la comunidad agroecológica tlacochahuaya, Teotitlán y Etla. La primera práctica tradicional es el tequio, bautizado en nuestra COA como Gelaguetza Sintrópica, en alusión a jornadas de trabajo colectivo para apoyar la regeneración de parcelas de las familias locales. ¿Cómo aporta el tequio? Se asocia al trabajo comunitario para el cuidado del territorio en el contexto del trabajo en las parcelas, se concibe como el apoyo mutuo para el avance de las labores agrícolas. Su aporte en la regeneración de parcelas con el enfoque sintrópico es imprescindible para el establecimiento de líneas de biomasa, preparación de cama, siembra y acolchados, por ejemplo. ¿Cómo se aprende a partir del tequio? En el seno de cada participante, aunque cuando somos originarios de diferentes territorios, se vive y se consigue como trabajo colaborativo comunitario. Antes de iniciar el trabajo se realiza una ofrenda y se pide el permiso al lugar para el trabajo, para que el trabajo se desarrolle sin ningún problema. Se llevan alimentos y bebidas para compartir al final del trabajo en el campo. ¿Cómo se reconocen los logros en un tequio? Se agradece a cada participante su apoyo, se ofrecen alimentos y al final se hace una ronda de participación para que cada asistente tome la palabra y exprese cómo se sintió si aprendió algo que se lleva de la actividad. Se ofrece también el apoyo a cada uno para realizar la actividad también en sus parcelas. La segunda práctica tradicional que considero importante en este trabajo es el mercado, que es un espacio donde se convive, dialoga, intercambian saberes, alimentos y mucho conocimiento. ¿Para qué se utiliza el mercado? Es una práctica importante para intercambiar y adquirir insumos para los alimentos del día. No solo es un espacio de compra e intercambio de alimentos, también lo es de semillas y saberes y funciona como espacio de comunicación para informarse de lo que sucede en el pueblo. Aporta al conocimiento comunitario, alazo y parentesco desde las familias y saberes. ¿Cómo se aprende a partir de vivenciar en un mercado? Puedes participar llevando algún producto para intercambiar o vender o participando como consumidora o consumidor. Existe una gran diversidad de alimentos para preparar tus comidas del día y es un espacio ideal para los anuncios y avisos. ¿Qué se logra al participar en el mercado? Al participar constantemente en el mercado se crean lazos de parentesco entre vendedores y compradores. Más allá del intercambio monetario, el lazo de pertenecer y de generar identidad. Un lazo se logra cuando al ser reconocido la gente pregunta ¿por qué no has venido? o ¿dónde has estado que no te he visto? Es una seña de que te piensen y eso es el lazo. Estas son las prácticas tradicionales que considero útiles de compartir y de no perder de vista ya que pueden ayudarnos en nuestros esfuerzos para impulsar acciones de regeneración en nuestros territorios. Leticia Sánchez de Mujer Tierra para el programa Pies Ágiles. Gracias.